No digas que dos serías ¿Qué es exactamente una grosería? ¿Qué es aquello que le confiere a una palabra la propiedad de ser grosera? ¿Será acaso el orden de los fonemas con los que se pronuncia? ¿Será el acomodo de las letras con las que se escribe? Es una convención social y en caso de serlo, bueno, ¿cuál es exactamente el parámetro? A veces las personas suelen decir que si usas lenguajes o es Y note las enormes comillas que estoy poniendo aquí Que si usas lenguajes o es, es porque tienes una pobre educación ¿Qué es exactamente tener una pobre educación? Si la educación la ligamos con el tema de la escuela Resulta que te llevarías una sorpresa si conoces gente en altas esferas académicas A nivel doctorado, a nivel maestría Porque son gente que habla muchísimo con este lenguaje Ahora, si vas a ligarlo con el tema de los buenos valores y demás Entonces, también te preguntaría eso ¿Cómo es que defines lo bueno y lo malo en una palabra? ¿Será simplemente por el orden de los sonidos que se están empleando al pronunciarla? ¿O tendrá que ver también en parte con el contexto? Porque no es lo mismo decir Chingado A decir Chingado O sea, cuando una persona a lo mejor tienes mucho tiempo sin verla Y la aprecias mucho, puedes decir esa palabra Con una expresión Con un tono Que da a entender que te da mucho gusto verla Pero, por ejemplo, hay otra persona que te parece indeseable Y a veces dices Chingado Esa misma palabra tiene significados diferentes dependiendo del contexto Entonces, si vamos a evaluar las cosas con el contexto Ya no es que las palabras sean inherentemente buenas o malas Porque se dice que una grosería es una mala palabra Te dicen eso cuando eres chiquito No digas malas palabras También voy a decir esto Si las personas ligan el uso del supuesto lenguaje SOES con el nivel de educación Estas personas seguramente tendrán una educación suficiente como para poder tener al menos un pensamiento crítico básico Y si es así Son personas que se preguntan el porqué de las cosas Por lo cual me parece perfectamente razonable preguntarles por qué se liga una cosa con la otra ¿Qué relación existe en realidad y con exactitud entre el uso de estas supuestas palabras SOES o vulgares Y el nivel de educación que se tiene? Te dicen es que tendrías que Si tuvieras un léxico Si tuvieras un léxico más amplio Podrías expresarte de otras formas Pero si te gusta expresarte de esa forma ¿Por qué entonces? ¿Cómo justifican el establecer esta relación? Y además ¿Sabrían decirte, supongo yo, exactamente por qué esto una palabra grosera o típicamente considerada grosera Recibe tal consideración? Háganse estas preguntas o déjenme aquí en sus comentarios sus opiniones